Marilyn Immortal Vienen de todas partes del mundo, fans de Venezuela, España, Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Australia, entre otros, viajaron expresamente para participar en los actos de la Semana de Marilyn. Somos como una familia porque todos queremos a Marilyn y estamos aquí por Marilyn para celebrar su vida y traer la felicidad y el brillo de Marilyn que sigue teniendo hasta el día de hoy. La estrella tendría 86 años en estos momentos, aunque para sus seguidores no envejece. Porque es sexy, vulnerable, hermosa y además tiene cerebro. El homenaje durará varios días e incluye una misa el domingo en Los Ángeles.